Hola mis creacioneros creacioneras, hoy toca un poco de decoración navideña así que os dejo con el vídeo Como primera opción para decorar nuestra casa os dejo este portabelas Lo que voy a hacer es en un tarro de cristal colocar estos copos de nieve que estos como ya sabéis y os enseñé por instagram los compré en el Lidl que viene como camino de mesa entonces lo único que tenéis que hacer es ir cortándolos y como veis con la pistola de silicona voy pegándolos alrededor de todo el tarro Una vez que hemos pegado todos para que no quede tan soso he cogido cola blanca, la he mezclado con un poco de agua y con un pincel vamos dándole por los huecos que quedan de los copos de nieve Así Una vez que tenemos ya colocada toda la cola alrededor pasamos a esparcer la purpurina Le vamos dando por todo el tarro y nos va quedando así Ya veis que queda un efecto muy muy chulo y luego la cola como queda ya transparente no se ve Como segunda opción para decorar os dejo esta idea de poner en un tarro de cristal un poco de algodón Yo escogí discos de desmaquillantes porque no tenía otra cosa en casa en este momento Un tag que previamente he recortado y he decorado Una vela de estas que son de pila, más que nada porque no queremos incendiar la casa Y un copo de nieve, lo colocamos todo ahí y ya sólo queda decorarlo un poco más poniendo esta cinta alrededor por arriba Ya veis cómo va quedando, la verdad queda una idea muy chula, podéis poner una frase, lo que queráis Y además le voy a colocar esta cuerda para decorarlo un poco más Para que combinen un poco también los colores Ya veis cómo queda, es muy bonito, espero que os guste, que lo pongáis en práctica Y nos vemos en un próximo vídeo Un besazo y hasta luego ¡Gracias!